El municipio de Aguascalientes informa a la ciudadanía que iniciarán en próximos días un importante proyecto de rehabilitación en varias calles del centro de la ciudad, con el objetivo de mejorar la infraestructura y brindar una circulación más cómoda a peatones y conductores. La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes, SOMA, informa que se intervendrán tramos de calles con flujo vehicular de medio a alto, cuya superficie de rodamiento presenta deterioro como Francisco Villa, Primo Verdad, Ramón López Velarde, 20 de Noviembre, Victoria y Vázquez del Mercado. El alcance del proyecto comprende la aplicación de casi 15.000 m2 de carpeta asfáltica y trabajos de bacheo profundo y superficial. Además, se construirán losas de diamante, se realizarán renivelaciones de pozos de visita, cajas de válvulas, caimanes y registros de luz y telefonía. Los trabajos se efectuarán en un horario diurno y se hace un llamado a la ciudadanía a estar pendientes de los avisos viales y a tomar las debidas precauciones durante la duración de las obras, en las cuales se colocará la correspondiente señalización vertical. Con imágenes, edición e información de Lorena Tobar, reportó para Quiero TV.